... Partieron. En el primer lugar, por el lado interior, Cato Requinoanoa. Por fuera, a corta distancia, Pajarete. Lo hace Ornillano por el centro. Al primero, Ornillano. El segundo para Pajarete. El tercero, Cautivo de Pasión. En el cuarto, Laia. El quinto lugar, por los palos, Cato Requinoanoa. En el sexto lugar, The Engineer. Después vienen corriendo, Kulangata. Pajarete, Raniero, Lemunao. Ornillano, la delantera, lo sigue Pajarete. El tercero, The Engineer, por fuera, entrando a tierra derecha. En el cuarto lugar, Raniero. En el quinto, Cautivo de Pasión. En el sexto lugar, Cato Requinoanoa. Séptima, Laia. El octavo puesto, Marre, por los palos. Ornillano, la delantera, lo sigue Pajarete. En los últimos 200, trata de acortar distancia, Pajarete. Ornillano, sigue la delantera, segundo Pajarete. Sigue acortando distancia, el tercero para Raniero. Ornillano, sigue la delantera, segundo Pajarete. Pajarete, a dos cuerpos. Ornillano mantiene fácil la delantera, la gana Ornillano. La última carrera, el segundo para Pajarete. El tercero, Raniero, cuarto The Engineer. En el quinto, Lemunao. El sexto, Cautivo de Pasión. Séptimo, Marre, el octavo para Nemesia. En los últimos lugares, Laia, Kulangata, Kato Requinoanoa.